En ningún momento la Secretaría de Salud en el Estado les niega a los adolescentes la dotación de algún método anticonceptivo, por el contrario, los jóvenes son atendidos desde los 10 a los 19 años con asesorías, orientación y educación sexual. Hasta el momento se les han entregado más de 380 mil preservativos, así lo indicó la doctora María del Carmen Quiroga, luego de que se acusara a la Secretaría de negar estos insumos a este grupo etario. Contamos también a partir del año pasado en febrero del 2015 y se oficializa en septiembre del 2015 la norma oficial 047 para el grupo etario de 10 a 19 años. Con esta norma nosotros podemos dar y es obligatorio, las normas son obligatorias, tenemos la obligatoriedad de brindar orientación consejería a nuestros jóvenes, brindarles métodos anticonceptivos independientemente de que no estén acompañados de un padre o de un tutor. Entonces, antes era como una medida que teníamos de limitación, de que de repente teníamos a nuestras muchachitas recién paridas, que te gusta 14, 15 años, que se les ofertaba el método y a veces la mamá o los padres decían, no, mi hija ahorita no lo necesita, no se me va a casar, no nada, no. Ya ahorita con esta norma que nosotros tenemos todo un respaldo legal, los jóvenes si ellos lo desean, nosotros nada más igual nos firman su consentimiento informado y es un derecho sexual y reproductivo que nosotros les brindemos esta orientación y que les proporcionemos el método anticonceptivo que ellos deseen. Caiga bien el método como cualquiera, o sea, si me representa, le pongo un dispositivo y hay una inflamación severa, obvio se lo tengo que retirar, pero cualquiera método anticonceptivo es viable para poner a nuestros jóvenes. Ahorita, en este momento, contamos, y aquí está conmigo la jefa del Departamento de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar, ahorita hay abasto suficiente de métodos anticonceptivos, entonces, joven que se acerque, persona que se acerque, se le está atendiendo y se les está ofertando los métodos anticonceptivos, en ningún momento se les niega. ¡Gracias!